Música Música Cúrame con otro amor que sea una verbena Que de nuevo adolescente me hagas sentir Y abro todas las ventanas de pan en pan Y cicatricen las heridas del mal amor Llévame tu piel a la estación pasión Y piérdete un ratito que en mi corazón Cúrame la risa, cúrame Este dolor que me atropella desde que se fue Cúrame la urgencia, cúrame Este muro en el estomago, cúrame Cúrame la risa, cúrame Este dolor que me atropella desde que se fue Cúrame la urgencia, cúrame Este muro en el estomago, cúrame Cúrame Que me muero Es un precipicio que nunca ha salido Es un manzalado que me tiene esclavo Cúrame la risa, cúrame Este dolor que me atropella desde que se fue Cúrame la risa, cúrame Este muro en el estomago, cúrame Cúrame la risa, cúrame Cúrame la risa, cúrame Este dolor que me atropella desde que se fue Cúrame la risa, cúrame Este muro en el estomago, cúrame Este muro en el estomago, cúrame Cúrame, cúrame Cúrame la risa, cúrame la risa, cúrame la risa